Bueno, pues el día de hoy me encuentro con tremendo invitado, Carlos Martínez, vocero de Disneyland Resort. Bienvenido, ¿cómo estás, Carlos? Muy emocionado de estar aquí en Acceso Total con ustedes, porque ya tenemos mucho tiempo y ya los extrañábamos de venir a su casita. Nosotros también los extrañábamos muchísimo y aparte, Carlos, querido, el verano se está acabando, pero no en Disneyland Resort. Como sabes, hemos tenido un verano espectacular con el regreso de los fuegos artificiales, nuestros espectáculos nocturnos como World of Color y, por supuesto, el 50 aniversario del Main Street Electrical Parade, que tanto nos fascina, ¿verdad? Pero, como dices, esos terminan el primero de septiembre, pero nosotros seguimos. Ah, porque déjame decirte, Carlos, que se aproxima, porque ya falta absolutamente nada, porque el tiempo se va volando. Una de mis épocas favoritas del año, que es Halloween. Así es, como sabes, Halloween Time regresa el segundo de septiembre. Y estamos tan emocionados de darle la bienvenida a todas las calabazas, a toda la diversión espeluznante, como la transformación de nuestras atracciones, como Haunted Mansion Holiday, Guardians of the Galaxy, Monsters After Dark. Bueno, pero la celebración, por supuesto, también los personajes se transforman y van a traerse actuando de Halloween. De hecho, te tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa me tienes? Bueno, uno de tus amigos que te fascina y que lo adoras. No, no es cierto. Así es. ¡No! ¡Ay, Donald! Te tengo aquí a Donald. ¡Qué precioso, verdad, su atuendo de Halloween! Mira. ¡Oh, my God! ¡Turn, Donald! ¡Vuelta! 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 ¡Miren qué bárbaro! ¡Se ve precioso, Donald! Así es. Es totalmente adorable. Y es un perfecto tiempo para venir y celebrar esta época de Halloween Time, disfrazarse, tener su atuendo y todas las fotos y la diversión, ¿verdad? Y vamos a ver a todos o todos los personajes. A todos los personajes. Pero es muy importante porque la gente tiene que visitar nuestra página DisneylandEspañol.com para que puedan planificar, hacer sus reservaciones, que todavía se ocupan y seguimos todas las guías del Estado de California. Así que queremos que estén prevenidos y listos para venir y celebrar Halloween Time. Pues ya estamos listísimos. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos y gracias, Donald.